Hola a todos, soy Ryo. Hace dos meses en el hospital me diagnosticaron el emfisema pulmonar. Mi doctor me dijo que era muy liquero, así que todavía no es necesario preocuparme. Y solo me necesitaba cambiar los hábitos para mantener el estado actual de los pulmones. Por esta razón hace dos meses dejé de fumar. Y estos días estoy comiendo regularmente los tomates y brócoli, que son buenos para los pulmones. La razón por la que se lo cuento a ustedes es porque el tema del video de hoy es una forma de comer los tomates. La cual tal vez ustedes nunca han visto ni intentado. El tema de hoy es el conocimiento médico, así que por favor solo vean este video como una cosa de entretenimiento. Creo que en los países occidentales e incluso sus países se consumen los tomates como un ingrediente para la comida, ¿no? Pero en mi país Corea se consumen más como una fruta. Y nosotros coreanos los comemos de una forma muy extraña para ustedes extranjeros. Por esta razón en este video quiero compartir con ustedes esta forma extraña de comer los tomates. Tal vez se verá un poco rara, pero les garantizo una exquisitez. Desde ahora se la enseño a ustedes. En el primer lugar, cortamos los tomates en trozos pequeños. Luego echamos el azúcar sobre los tomates. En mi caso uso el azúcar moreno en vez del azúcar blanco para la salud. La combinación entre los tomates y el azúcar sería muy extraña para ustedes. Pero los coreanos los comemos así siempre. Ya está preparado. Voy a probarlo. El sabor ácido de los tomates y la dulzura de azúcar se armonizan perfectamente. Por favor prueben esta receta en su hogar. Y quiero ver sus reacciones al sabor de esta combinación. Según la búsqueda en YouTube, esta combinación solo se usa como una mascarilla para el rostro para rejuvenecer la piel en sus países. Pero el sabor de esta combinación es estupendo. Espero que dejen comentarios aquí abajo. Después de probar los tomates con el azúcar. Les garantizo el sabor. Bueno, hasta aquí. Si les interesó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.